Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, en el nombre de Dios, el Clemente, el Misericordioso, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, que la paz y bendiciones de Dios siguen con todos ustedes. Bienvenidos a Islam en 5 minutos, hoy vamos a hablar sobre el rezo, les vamos a mostrar cómo se hace, practica uno de los pilares del Islam. El rezo se puede hacer en cualquier lugar, puede hacerse en una mezquita, en la casa o hasta en un parque. Dijo el profeta Muhammad que la paz y bendiciones de Dios sean con él. Se me han dado 5 cosas que no le fueran dadas a nadie antes que a mí. 1. Allah me hizo victorioso por temor, al asustar a mis enemigos por una distancia de un mes de viaje. 2. La tierra se ha hecho para mí y para mis seguidores un lugar para rezar y una cosa para realizar el Teyamun. Por lo tanto, cualquiera de mis seguidores puede orar donde sea que sea el momento del rezo. 3. El botín se ha hecho halal, legal, para mí, pero no lo era para nadie antes que yo. 4. Se me ha dado el derecho de intercesión en el día de la resurrección. 5. Cada profeta solía ser enviado a su nación solamente, pero yo he sido enviado a toda la humanidad. Para que un rezo sea válido, tenemos que 1. Entrar el tiempo de rezo. 2. Hacer la ablución o el Teyamun, si no hay agua y estar purificados. 3. El lugar y ropa tienen que estar limpios, purificados y estar descalzos. 4. Tener puesta ropa adecuada que cubre el cuerpo. 5. Enfrentar al Kibla, orientarse hacia la Meca. 6. Tener la intención. 7. Ahora, los pilares. 7. ¿Qué es la práctica del rezo y su forma? 8. Si falta uno, no será válido el rezo. 9. Intención. 10. El takbir de apertura. 10. De pie en las oraciones obligatorias. 11. Leer el Fatiha en cada Raka. 5. Raka. 6. Volver de pie. 7. Postración. 8. Sentado entre las dos postraciones. 9. Tranquilidad en todos. 10. Sentado para el Tashahut final. 11. El Tashahut final. 12. Oración sobre el profeta. Que Dios lo bendiga y le conceda paz. Después del último Tashahut. 13. Entrega. 14. Seguir el orden. Las obligaciones de rezo, si olvidamos hacer alguno de ellas, solo tenés que hacer dos postraciones extra. 1. Las takbirat entre una posesión a otra. 2. Al-Tasmi. Es decir, que Dios escucha a quien le agradece. Y eso se dice cuando se levanta del rukur. 3. Al-Tahmid. Es el dicho, nuestro Señor a ti sea alabado después de levantarse de la reverencia. Rukur. 4. Tasbih. En reverencia. Rukur. Que dice, Gloria a mi Señor el Grande. 5. Alabanza en postración. Que es el dicho, Gloria a mi Señor el Altísimo. 6. Diciendo, mi Señor, perdóname para sentarse entre las dos postraciones. 7. El primer Tashahut y sentarse para él. Y así se hace el rezo. Esperemos verlos en el próximo encuentro. As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz y bendición de Dios sean con todos ustedes. 7. El primer Tashahut. 6. El primer Tashahut.